Tenemos a otro amigo de la casa, el señor Mauricio Pajón. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bien, gracias a Dios. Acá dando una gueldita, saludando a la gente por su día. Estuviste, veía que estabas ahí atrás, haciéndome un análisis crítico de la entrevista. ¿Qué te pareció? No, bien. Estábamos con mi secretaria analizando lo que este candidato decía, ¿no es cierto? Y bueno, seguro que ya está en la gestión en algunos años, tiene distintas miradas y formas de verlo. ¿Ya este segundo mandante o como intendente? Tercero. ¿Tercero ya? Sí. ¿Y ahí en la AUSAN, hasta cuándo están? Bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. ¿Todo bien? Nada, para contarnos así una primicia de algo. Siempre tenés que estaría algo nuevo acá. ¿Algo nuevo? No, no. Bueno, se siguen con todas las obras en esta época difícil. Se sigue con todo el tema de las obras que venían ya comenzadas. Y se trata de hacer una planificación. Bueno, en este caso hemos salido reelectos, pero si no, para dejar una línea marcada, que el que le toque seguirse a quien sea, tenga un camino marcado para el bien de todo AUSAN, ¿no es cierto? Los hombres en estas cosas estamos de paso y tenemos que tener la suficiente inteligencia para hacer bien las cosas a uno y marcar un rumbo para el que sigue, para que pueda ser superador a lo que ha hecho uno. Así que bueno, tenemos cuatro años más por delante para seguir con este tipo de políticas. Y bueno, después estamos siempre un poco condicionados a lo que nos pase a nivel país y provincia, pero bueno, siempre trabajando un poco más rápido, un poco más lento, pero siempre buscando las problemáticas que más aquejan o de mayor urgencia en la localidad, que van surgiendo día a día y va solucionando una y aparece otra. Es un sinfín. No terminás nunca con esto. Y a nivel nacional, Mauri, un análisis de lo que se viene ahora en las próximas elecciones, a fin de año, en esta fórmula Fernández-Fernández que se presentó, Macri-Vidal que parece que sería la otra fórmula, Urtubey que fue ya espaldarado por Pichetto que dijo que va a ser el candidato de la Unión Federal. Complicado analizar, ¿no es cierto?, el panorama nacional porque... A mí me gusta complicar a la gente cuando viene, me gusta que dé su análisis. Me encanta. Sí, pero creo que lo que le pasa a cualquier persona es que hoy le preguntas a quién votaría si todavía no tenemos ni los candidatos. Es toda una riña entre ellos, un ida y vuelta, un coqueteo, sinceramente que sea el que sea, puede ser que sea para que esto cambie y funcione por lo menos un poco mejor. O que no siga cayendo, ya no te estoy pidiendo que mejore casi. Que no siga cayendo porque los errores de todas esas personas nos afectan no solamente a la nación, sino a la provincia, al municipio y a las familias. Sinceramente, si el modelo que tenemos hoy como presidente dice que es el camino, espero que pronto se vean los resultados, los cuales a la vista de creo que el 99% de la población argentina no han salido. Simplemente se vende lo que la tele te quiere vender y sinceramente no hay ni Armando Fernández ni Macri Vidal que puedan resistir a un archivo de dos o tres años atrás. O agarras a Fernández ahora presidente, lo que habla de Cristina y va a decir cómo puede ser que va a tener una fórmula y escuchas a Macri en el debate presidencial cuando quería entrar todo lo que iba a hacer y casi tratar de inútiles por no poder resolver algunas cosas y hoy las tiene peores que cuando las asumió. Entonces, como que la gente en eso, y hasta los mismos políticos, entramos a descreer de todo lo que puedan llegar a decir. Sinceramente, yo noto en la sociedad un clima más allá del fanatismo de un lado del otro. El gran porcentaje que es pensante, que ve, que le gusta analizar y escuchar, medio desganados a la hora de hablar de presidencia porque no ven un rumbo muy claro por ninguno de los dos lados. ¿Y veremos un Mauri Pajón 2027 para presidente? No, olvídate, no creo. ¿Te gustaría seguir tepando haciendo una carrera política en diferentes puestos? ¿O estás tranquilo? ¿O lo estás haciendo hasta que creas que decís, hasta acá llegué, puedo relajarme? Sí, como llegué a esto, de la política que fue de esa manera, me gustó el desafío y acá estoy en ese desafío. Si se da la oportunidad de poder sumar, pero para lo local, para lo departamental, o sea... ¿Soñabas con la Intendencia de Ausonia o fue algo que se fue dando con el tiempo? No, no, jamás. Yo no soñaba con la Intendencia de Ausonia cinco meses antes de ser Intendente. Soy una persona que no vengo de la juerga política. Soy un productor agropecuario que me gustó comprometerme con la localidad donde vivía y participar en todas las comisiones que podía. Terminé muy joven siendo presidente de la cooperativa eléctrica. Pero simplemente por gustar la participación y todo eso. Y de ahí surgió mi nombre como posible candidato. Que sinceramente yo en un primer momento pensé que era una estrategia política para despistar y después sacar el verdadero candidato. Y unos días antes de comenzar la campaña, me dijeron, che, sos el candidato. Entonces, y bueno, los desafíos me gustan y acá estamos. Y yo siempre me pregunto cómo es el día después. Porque el día, los días previos a la votación es, me imagino que no te das cuenta, no dormís, trabajás, trabajás. ¿Cómo es cuando sentir que ganaste el día después? ¿Se cae todo ese peso de la responsabilidad del triunfo? ¿Es un día donde decís, bueno, ahora comienza un cambio? ¿Cómo lo sentís? No, en mi caso particular, a diferencia del político de carrera, como decía el hombre, o el de pura cepa, como quiera decirlo, o el que viene de una familia política, yo la parte electoral la sufro mucho. La sufro mucho porque hace 8 años atrás estaba sentado en mi casa y me pasaban a buscar mi voto. Y sinceramente lo que otros los envalentonan y les gusta eso, de ir a pedir el voto, de las reuniones, de todas las movidas políticas, a mí me incomoda ese tipo de cosas. Yo soy un laburante. Yo una vez que gané, sí, salgo a la cancha a trabajar y tengo el mismo peso que antes, pero eso de tener que salir todos los días, hablar con la gente, ahí ves las miserias de la gente, de la sociedad que tenemos, porque tenemos mucha gente que se queja de los políticos que tenemos, pero a la hora de actuar, actúan igual o peor que los políticos por ahí que tenemos. No todas, pero ahí entras a ver a todas las personas. Y después que llevas dos mandatos de haber ayudado a mucha gente durante mucho tiempo y por ahí te hacen algunos planteos que voy a decir, por Dios, no puede ser. ¿Qué pasa de eso, digamos, de cruzarte con esa gente, con esa controversia de lo que han dicho, lo que han hecho? Sí, en el mundo político y estando en función pública y más en un pueblo chico que es todo muy cara a cara, allá el filtro es el intendente en un pueblo. Te van a pedir una garrafa de gas porque no llegan y no quieren hablar con el asistente social, que se lo solucione el asistente social. Quieren hablar con el intendente y que el intendente lo derive al área. Distinto que en una ciudad grande, ¿no es cierto? Sí, que no llegas al intendente. Cuando atiendes al intendente porque el lío es muy grande. Y a veces ni tampoco, o sea, tenés que usar los médicos para detener. Exactamente. Es muy diferente eso. Pero, como te decía, yo siempre trabajo para demostrar que soy capaz y que soy una herramienta más para este sistema político, ¿no es cierto?, del que soy parte, con las cosas buenas y cosas malas. Me esmero para hacer lo mejor por Ausonia y para demostrar a mis superiores, como Marcelo Frosasco, como en su momento Darío Ranco, como el que primero me puso la mano en el hombro, que fue Carlos Maynard. Y si vamos arriba, bueno, el mismo gobernador y los ministros, que por ahí cuando uno dice, che, bueno, hago un paso del costado, te llaman, che, Mavri, tenés que seguir, nos hace falta y todo eso. Siempre demuestro, o trato de demostrar, la mayor capacidad y lealtad de hacer las cosas bien para que cuando les haga falta herramientas serias, yo poder ser una opción. Pero no soy del político que me siento a negociar un puesto. Yo termino para lo que la gente me votó y si después aparece una oportunidad, analizaré cuál es esa oportunidad y si a mí me llenaría participar en ese lugar. Si es un lugar por simplemente del hecho de estar, no, porque no rendiría. Yo me conozco y no rendiría, prefiero volver a mi campo y hacer mi vida y no entorpecer el sistema. Lo último que te quiero preguntar, porque nunca te entrevisté, tengo acá y estoy con Mauricio a la persona y no el intendente, es más interesante. ¿Crees que últimamente la política se ha abocado demasiado a lo social, que estamos como muy preocupados por la parte social y hemos dejado de lado algunas otras cosas? ¿O crees que lo social es una herramienta para llegar al poder que muchos utilizan? No, bueno, va por dos partes. Vos tendrás a la oposición que te lo mira, que lo usás para una herramienta política, pero en realidad, ¿qué es lo que es hacer política? Hacer política es resolver el problema de la gente. Y si vos no haces un aporte social, estar firmemente en la parte social, creo que rompes las bases de todo esto. Es como si vos en tu casa priorizaras comprarte el auto y irte a vacaciones en vez de pagar la lua, hacés estudiar a tus hijos. En la política es lo mismo. Yo prefiero frenar una obra que es amontonar ladrillos, por más linda y por más voto que te lleve, y no ver un chico que no pueda estudiar porque le faltan dos mangos, o una madre que no puede cocinar porque le falta la garrafa. Después analizaremos de fondo por qué a esa madre le falta la garrafa, o por qué el chico no llega a estudiar, o todo lo que vos quieras. Pero en el momento tenés que salir a solucionar esos problemas. Es la base de la política, es algo natural. Creo que hasta los animales en la selva actúan de esa manera. Que después alguien lo quiera ver como que es una acción para juntar votos y demás. Bueno, y la oposición siempre le va a encontrar. Tuviste una entrevista recién. Nombró 5, 6, 7, 10, 12 errores, toda la historia, pero yo no escuché ninguna de este tipo de Lilita Carrió. ¿Qué va a hacer bien él y cómo lo va a hacer? Yo creo que habla de la experiencia, no sé, me parece a mí, por darte un ejemplo. Pero bueno, hay que estar en el lugar. Creo que la base de todo esto es la acción social. En la acción social hablamos de una persona enferma, hablamos de una persona que no llega a estudiar y tenés que solucionar eso, porque es la base que después te van a solucionar problemas a futuro. Si vos dejás de lado eso, a la persona, a ese chico, si no lo asististe para que pueda estudiar, o a esa familia para que pueda mandar a sus hijos a la escuela, a futuro tenés una persona que no se pudo capacitar, que está limitada en sus capacidades para resolverse los problemas y vuelven a caer al sistema, ¿no es cierto?, de la política, del sistema que hoy tenemos. Entonces, creo que no, que no es una cuestión de hacer como es política, si bien política hacemos todos los días, en el buen sentido de la palabra cuando te digo política. Vos haces política en tu trabajo, vos haces política con tu familia, con tus amigos, tenés hasta dónde llegás, hasta dónde no llegás. Eso es volentristo, Mauri, no podés hablar de mí. Bueno, para dar un ejemplo. Nada, te digo, pero bueno. Mauri, pasaste acá al canal a saludarnos, así como quien no quiere la cosa. Sí, sí, a saludarnos, a dejarles uno. Bueno, muchas gracias, Mauri. A Leo, que bueno, se parece que ha desaparecido. Creo que hay un infiltrado en el estudio que agarró el regalo. Gracias, Mauri, por el regalo. Gracias. ¿Todo bien? A ver, Marquita está abierto. Yo lo abrí ya. No te están viendo en cámara. Permiso, permiso. Nada, gracias, Mauri. Muchas gracias por el regalo, Mauri. Quería hacerles un presente porque siempre están y es muy importante para toda nuestra región. No, le salió barato esto. No, lo vamos a compartir con toda la gente del canal cuando nos juntamos a comer. Y ya está frío, tóquelo, tóquelo, está como para desgustar. Y no tengo más mano, no estoy en pulpo. Mire, tóquelo, ya está como para desgustar. Ah, está listo ya, Mauri. ¿Te portaste bien? Lo vamos a mostrar en cámara. Me acerco un poquito ahí, César. ¿Lo tomás bien? Sí. Muy buen vino. Yo me comprometo públicamente a compartirlo con mis compañeros, como siempre. Obviamente que no. No, yo a mi casa. Alan es así, mala persona, mirá. Por eso no lo queremos acá a la mañana de 20. De ninguna manera. Ahí están aplicando política. Claro. Claro, por supuesto. Uno lo va a compartir, el otro se lo va a hacer a su casa. Es una política. Ninguna duda. Quiero ver ahora si lo vaya a compartir. Mirá, yo soy de Alíaco, no como harina. ¿Sabés qué traje esta mañana para todo el equipo? Biscochos. Y yo no comí nada. Oh, qué fortuna de plata que gastó. He visto. Anda a comprar bizcochos ahora. He visto. Bueno, también le traje para todo. Anda a comprar bizcochos. Te sale como... Para todo el equipo uno trae unas mallas. Martín no. Mirá, la Mónica se lleva algo también. Se armó la guerra. Esta es la cooperativa Compartir, pero no compartimos nada. Están rompiendo el principio de cooperativismo. A ver, yo me voy a acercar ahí. A ver, saca mi papel mono y yo te lo agarro abajo. Ay, mirá. Ayudémoslo, ayudémoslo. ¡Epa! Una torta, mirá qué rico. ¿Quién trajo eso? Mauri. ¿Ah, también? Sí, para todo el equipo, para todo el equipo. Bueno, la torta sí la compartimos, ¿el resto no? Así que nada, no, quería... Él también es cooperativista, así que tiene los valores de cooperativismo bien presentes. Viste que va a ser el primer año récord en la cosecha del maíz, va a superar la soja por 315 millones. ¿Y qué tiene que ver eso con la cooperativismo? Porque él es agropecuario, él sabe el tema. Productor agropecuario. Esa es mi profesión. ¿Cómo sabe? Para que vea que somos todos ahí multifacéticos acá como periodistas. Todos sabemos todo un poco. Bueno, yo me voy, nos dejo que cierren el... Bueno, por eso, por eso, por estos periodistas vine a saludarlos a todos y que tengan un buen día. Ahora, Mauri, te invito, te agradezco primero por todos los regalos como siempre, sos un amigo de la casa. Vamos a hacer una... Te invito a un corte musical, a una canción, te quedas con nosotros acá mientras viene la canción y después yo vengo y me despido todos ustedes para siempre. Dale, dale. Sí, no vengas más, por favor. No vengo más.